A su manera, creo que está haciendo varias cosas correctas, apoderándose poco a poco de lo que él siente que el linaje perdió. Pero bueno, todo el mundo tiene un punto de vista diferente, yo no voy a expresar el mío, estoy expresando lo que creo, lo que pienso que la gente podría pensar. Lo que estás es cuidándote de que no te escuche el jefe tribal original y te ponga en tu sitio. Mira que mami te debe un pescozón también. Oye, 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 oye. Eso está bastante adelantado, ya se resolvió el Mariquetet, ya está clarísimo. ¿Escucharon? Este hombre de verdad. Jefe tribal, yo te adoro, te amo, solo. ¿A solo? Grita, solo, como un dios para él. Pero bueno, amigos, y además vienen descansados. Fue muy injusto lo que te hizo hacer, de verdad. Dick Aldis, tratando de quitarles la oportunidad que tenían. Como que, oh, no, tú tienes el ojo malo, tú no puedes participar. Y dice solo, pero ya va, mijo. Este es el linaje, pero este también. ¿Qué te pasa? Quitamos el 3 y ponemos al 2. O ponemos al 1 y subimos el 3. O quitamos el 2 y... Bueno, tú me entendiste. Hace rato que me perdiste con esa matemática para tu. Lo importante es que están aquí, clarísimo. Y además, este hombre está mandando un mensaje claro también. A nuestro campeón indiscutible, porque no olviden que la lucha va. En el evento SummerSlam. Bueno, ¿y te imaginas que estos hombres terminen como campeones en pareja? ¿Y después solo terminen como campeón indiscutible? ¿Todo el oro que recuperaría el linaje? Sin embargo, el ejecutor se acaba de comer el esquinero. Y la manera en que se comió el esquinero. Ahí está solo, preocupado y con razón. Porque yo creo que Jacob Fatuce se autoeliminó en esto. Hay que pensar también que The True Profit ha estado batallando ya por mucho tiempo. Sacaron, como dijiste tú, a todos los equipos, excepto al equipo que sacaron Corbin y Cruz. Me refiero a mis caballos del legado del fantasma. Lo demás, todo ha sido cortesía de ellos. Y siguen adelante, corriendo, cansados. ¡Ajá, ajá! ¡Oh, de roca espina dorsal para Tarafonga! ¡Qué poder! ¡Impacto en el rostro para Fatou! A estas alturas de un combate tan difícil como este. ¡Por favor! ¡Oh, oh, oh! Cayó parado, Mosca cayó parado. Ese hombre siempre cae parado, siempre. Esta patada no viene a mi cabeza. Tremendo hachazo en la cara. Lo recibió, aunque fue directamente a la nuca. Eso es como que hay reverberación. Y... Bueno, cada pulpa del ladito. Lo frena en seco en el esquinero. Montez Ford. Viene por el aire. Se lanza con plancha cruzada. Uno, dos y... ¡Qué cerca lo vio venir! Y el interés de los actuales campeones en pareja pasó de interés a cierto interés y preocupación, pienso yo. No solo por el linaje y lo bien que les va hasta el momento, sino por lo bien que le ha ido a los Street Profits. Dos equipos dificilísimos por razones muy diferentes. Yo no sé cómo puede estar, de verdad. Yoni Gargano comiendo. ¡Oh! Los nervios que tiene que tener. ¿Vieron este superplex directamente? ¡Ponga uno, dos! Y dice que no. Ángelo Dawkins. Lo sintió en el abdomen, aunque el impacto fue en la espalda. Repito, cosas que reverberan. Sale volando Fatou. Miren, miren, miren a Tonga. Miren a Tonga. ¡Ay, ay, ay! Las hienas, las hienas. ¡Por el aire! ¡Se lanza! ¡Se lanza con tremenda bala de cañón! ¡Wow! ¡Es de mentira! Hay que hacer lo que hay que hacer y este hombre sabe hacer lo que hace. ¡Es de mentira! Preocupado está solo Zicoa. No puede retroceder ni un paso. Como parte de su linaje. ¡Tan cerca de la victor! El equipo representándonos en esta velada de ruleta rusa. ¡Hay relevo! ¡Venga este animal con esos lazos! ¡Viene por más! ¡Viene por más! ¡Viene por más! ¡No petazo a suicida directamente! Para acabar con las aspiraciones de Angelo Dawkins. Esto es como una pesadilla para unos Street Profits que estaban viviendo dentro de todo un sueño de victoria. ¡Victoria! ¡Ah! ¡Ah, ah! Directamente contra la lona. Rompespino otra vez. Spinebreaker. ¡Míralo, míralo, 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 míralo! ¡No lo canta! ¡Ah! La barbilla no tiene preparado. ¡Y! ¡Sambullida Samoana! ¡Linajística! ¡El jefe tribunal lo aplaude! ¡Tremendo moonshot! ¡Espectacular para el 1, 2 y 3! ¡Una maravilla la lona!